¿Qué es lo que tengo que corregir? Ese es el tema que estamos tratando ahorita en estas lecciones y ya vimos cuatro anteriores a esta, que son estas ideas erróneas que deberíamos corregir y que normalmente tenemos y esto no nos deja avanzar. La anterior que vimos fue la tres. Bueno, hemos visto tres. Ahorita vamos en la cuatro. La cuatro es aquella idea en que existe un Dios castigador, un Dios censurador, un Dios todo malo que está nomás viendo en qué pecado haces o qué error cometes para poderte sancionar, para castigarte, para mandarte. Al fondo del infierno. Si vemos la historia, la historia del infierno, antes de que se escribiera el libro de Dante Arighieri, lo que es la Divina Comedia, no había un concepto claro de lo que era el infierno. Hasta que Dante Arighieri, dentro de su imaginación, dentro de su creatividad, él genera el infierno en su libro. Te invito a leerlo, la Divina Comedia. Y es una comedia. O sea, porque él lo escribe de esa forma, para que sea ilustrativa la forma como puede ser castigado. Y a final de cuentas, el infierno lo tenemos nosotros en nuestra vida. No es un Dios castigador. No es un Dios que te esté censurando. No hay necesidad de un Dios castigador dentro del sistema una. Solo nos dedicamos a limpiar y ocupamos limpiar esa idea de que alguien nos puede castigar. Porque en el sistema una, no existen dos bandos entre los buenos y los malos en conflicto. No hay los buenos, no hay... ¿Quién serían los malos? Veamos en una guerra, los dos bandos que se están enfrentando en una guerra, los dos piensan que son los buenos de la historia. Se me ocurre ahorita la guerra de las galaxias. ¿Cuántas personas defienden el lado oscuro? ¿Cuántas personas defienden el lado de la fuerza? Y las dos se consideran que son los héroes. Los dos se consideran que son los que están actuando correctamente. Y van a mostrar sus ideas y sus conceptos y los van a defender de tal forma que si lo vemos desde una perspectiva por fuera, vamos a decir sin preferir uno de los dos bandos, cuando queremos hacer un juicio justo, vamos a ver que los dos bandos van a tener la razón. Entonces en Hoponopono, en la filosofía una, no existen estos dos bandos, los buenos contra los malos. Es que yo practico mucho Hoponopono, soy de los buenos. Tú no practicas Hoponopono, tú eres de los malos. Tú eres de esta religión, eres de los buenos. Los que son de mi religión son los buenos. Los que no son de mi religión, los que no piensan con mi concepto de Dios, son los malos. Hoponopono no maneja así. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de un Dios castigador. Dios no te castiga. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú lo que siembras cosechas. Y si tú lo que estás sembrando le quitas las malas hierbas y vas a tener una mejor cosecha. Y todavía el concepto de malas hierbas es un concepto, ¿por qué tiene que ser mala hierba? ¿Acaso puede beneficiar esa mala hierba a tu planta? Recordemos que hay unas plantas que pueden fijar nitrógeno en el suelo y pueden ayudar a tus plantas a que crezcan mejor. Entonces hasta el concepto de mala hierba lo vamos a poner en duda. Entonces esta cuarta idea de la que estamos hablando en este curso de Hoponopono, pues vamos a llevarla en ese nivel. No hay buenos, no hay malos, no hay un Dios que te va a castigar. Hay solo problemas que surgen en ciertos momentos de tu vida, un problema, y que pueden y deben ser corregidos. Pueden y deben ser limpiados. Eso es lo que maneja dentro de Hoponopon. Aloha es ser feliz. Yo quiero que tú seas feliz. Te deseo Aloha.